Esta es la historia de Don Rafa, él es Don Rafa, él es Gerardo y también es su historia. Don Rafa y Gerardo se conocen desde hace algún tiempo ya. A veces las personas que los ven piensan que son gemelos perdidos, pues se entienden muy bien desde la distancia. Les gustan los mismos juegos. Gerardo llegó de Tumaco desde muy pelado. Parece que Don Rafa lo ve como a un hijo. De hecho trabajan juntos, él lo ayudó a entrar a masa y estorca. A veces es por la forma de ser de Gerardo. Siempre ayuda, está pendiente, sabe escuchar. Y para ser sinceros, Don Rafa también es un bacán. Es bastante soñador. Le gustan las historias, pero después de esa noche, algo cambió. Sus sueños cobrarían vida y cambiarían la manera de ver el mundo. El mundo los premiaría. ¿Aló, vieillera? Entonces, viejo Rafa, ¿todo bien o no? No, todo mal. Mira, tú eres hipote y pesadilla maluca. Estaba debajo de un árbol, como llenito de... ¿Tapabocas? Todo así, de tapabocas. Y las manos. ¿Mojadas? ¿Así? ¿Y al final había como un trofeo? No sé, un premio, un trofeo. Yo no entendí. Ay, manito. Soñamos lo mismo. No te pierdas esta historia y la posibilidad de ganar. Así como de salvar vidas. Más allá es todo. Vivir sin COVID es mejor. Más allá es todo. Vivir sin COVID es mejor. Más allá es todo.